Contexto político en este caso judicial ya, porque la primera dama, Lidia Paredes, ha declarado en la Fiscalía. Tenemos más detalles con nuestro compañero Franco Mesa, él está en vivo. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes. Durante aproximadamente tres horas y media, la primera dama, Lidia Paredes, estuvo al interior de la primera Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima, respondiendo al interrogatorio planteado por el fiscal Johnny Peña, que tiene a cargo la investigación contra su hermana, Jennifer Paredes Navarro, por el presunto delito de tráfico de influencias. Recordemos que Jennifer Paredes fue grabada mientras prometía una obra de saneamiento en el distrito de San Miguel, en Cajamarca, y estaba acompañado del señor Hugo Espino Lucana, representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción. Dado que Jennifer Paredes no es funcionaria, no podría estar prometiendo obras a determinada población. Y además, el señor Hugo Espino Lucana ha tenido diversas reuniones dentro de Palacio de Gobierno, tanto con Jennifer Paredes como con Lidia Paredes, la primera dama. Esto ocurrió en agosto del 2021. Además de que este empresario, a través de su compañía JJM Espino Ingeniería y Construcción, ganó una licitación en marzo de este año. Todos esos elementos confluyeron para que el fiscal Johnny Peña abriera una investigación en contra de la acuñada del presidente Pedro Castillo, y esta vez haya citado a la primera dama Lilia Paredes. Su abogado, Benji Espinosa, declaró a los periodistas que estábamos aguardando aquí, y vamos a escuchar lo que dijo. Vamos. La primera dama, Lilia Paredes, ha contestado a todas las preguntas que el Ministerio Público le ha realizado, pudiendo haber guardado silencio, pudiendo haberse abstenido a declarar, porque la norma lo manda, 163, 165, artículo 9, el título preliminar, pese a que la ley le permitía que pueda abstenerse a revirte, si no lo haya decidido a declarar, ha respondido cada una de las preguntas que el señor fiscal, el doctor Peña, que debo decirlo además, ha conducido a la diligencia con absoluta responsabilidad y exhaustividad, como le corresponde al Ministerio Público. Muy bien, que haya respondido entonces la primera dama Lilia Paredes ante la Fiscalía. Sin embargo, habría que tener en cuenta, han pasado tres horas y media, según nos relatas, Franco, desde que llegó la primera dama a esta sede fiscal. ¿Cuántas preguntas le habrían hecho? ¿Ha trascendido esa información? Esa información todavía no ha trascendido Lourdes, de hecho, quien dio la información, que brindó la información, ha sido el abogado de la señora Paredes, Benji Espinosa, y él resaltó en todo momento que esta vez, pese a que la primera dama, según él explicó, no estaba obligada a brindar información al fiscal, esta vez sí accedió a responder todas las preguntas planteadas por él. A diferencia, no sé si te acuerdas tú, de la quincena del mayo, aproximadamente, donde la primera dama fue citada a la Fiscalía de Lavado de Activos, que realiza las investigaciones en torno a presuntos actos de corrupción, cuya información trascendió a partir de la señora Carelín López. En esa oportunidad, la primera dama no respondió a ninguna pregunta planteada por el fiscal, de hecho, la Fiscalía inició una investigación en su contra por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de negativa a la Administración de Justicia, por no colaborar con la Justicia. Esta vez, según nos ha relatado el abogado Espinosa, la primera dama respondió de la primera a la última pregunta planteada por el fiscal. Ajá, sí, y además ha señalado que la primera dama le ha dicho que tiene todo el interés de asistir a la primera citación. ¿Eso quiere decir que solamente en esta oportunidad acudiría, que para ella ya es suficiente y no acudirá a unas eventuales siguientes citaciones? No, no, lo que daba él a entender es que hay predisposición de la primera dama por acudir, ni bien hubo este primer llamado de parte de la Fiscalía, y que su defendida va a colaborar en toda esta investigación en contra de su hermana Jennifer Paredes. Muy bien, Franco, muchas gracias entonces por ampliarnos la noticia respecto a la primera dama que en esta oportunidad ha sido citada por la investigación que se le sigue a su hermana Jennifer Paredes.